Ahora rebajar ya no es un lujo, Mundo Natural trae este año la dieta de los 3 pesitos, si, escuchaste bien, si quieres quemar grasas, controlar carbohidratos, aumentar energía o controlar el apetito, ahora lo puedes lograr fácil y económico, es bien sencillo, llama al 787-338-8885, ordena el suplemento que deseas por solo 3 dólares, más manejo y envío, impuestos y listo, comienza a perder libras sin quebrar el cochinito, llama ahora, 787-338-8885 Bienvenido a tu programa Mundo Natural, hoy vamos a estar hablando de los 5 sentidos, especialmente el de la visión, es tan importante nosotros tener entendimiento de como es que funcionan nuestros sentidos, nuestros sentidos están todos, primordialmente nace su funcionamiento en el cerebro, Y es por eso que muchas personas empiezan a perder audición, empiezan a perder visión, empiezan a perder olfato, empiezan a perder el sentido del gusto, inclusive el del tacto por no nutrir su cerebro Y hoy les voy a enseñar a ustedes como mantener un buen oído, un buen olfato, un buen gusto, pero especialmente una buena visión Para nosotros tener un buen control de nuestros 5 sentidos, lo primero que tenemos que tener es buena oxigenación al cerebro Cuando nosotros no tenemos buena oxigenación al cerebro, no solamente las funciones nerviosas empiezan a deteriorarse, pero también nuestros sentidos empiezan a deteriorarse Y es por eso que la pérdida de los sentidos se asocia con el envejecimiento Cuando nosotros vamos creciendo en edad, vamos perdiendo la visión, vamos perdiendo audición, vamos perdiendo el olfato, el gusto Y ya no tenemos la misma sensibilidad cuando tocamos las cosas Y es por eso que es importante, a medida que nosotros vamos creciendo, nutrir nuestro cuerpo, nuestro cerebro Para lograr obtener el mejor recurso para poder mantener en buena salud esos 5 sentidos Porque qué triste es empezar a perder la audición, qué triste es no poder tener gusto cuando uno prueba las comidas Qué triste es no poder oler, lo peligroso que es no poder oler si se está quemando algo, uno no puede detectarlo Pero de todos los sentidos, el que más me afectaría a mí personalmente perder sería la visión El hecho de que tengo la visión y puedo ver la maravilla que este mundo es Para mí sería quizás el sentido más difícil de aceptar de tener que perderlo Y es por eso que voy a dar un énfasis en los sentidos, pero especialmente en el de la visión Porque muchas personas están llegando a la clínica con problemas de visión, con falta de visión, con lágrimas, con deterioro visual Que podría evitarse o por lo menos arreglarse en su gran espacio si hubiésemos tenido una nutrición para nuestro sentido Y especialmente para nuestra vista Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra visión? Si estamos acostumbrados que si tenemos un problema con nuestra visión, vamos a nuestro oftalmólogo A chequearnos con nuestro optómetra cosas que debemos hacer y debemos continuar haciendo Sin embargo, cuando tú vas a un oftalmólogo o a un optómetra Típicamente te vas a encontrar con una corrección visual En el caso del optómetra, te va a poner lentes de contacto o te va a recetar unos lentes Que te van a ayudar a mejorar la función visual Si vas a un oftalmólogo, puedes inclusive medicarte para controlar la presión del ojo Y otras difusiones que puedan estar relacionadas con condiciones visuales Pero en ninguno de los dos casos, yo he visto que ellos te ofrecen algún tipo de vitamina para los ojos O una vitamina para los sentidos Y cuando estuve haciendo la investigación para el programa Estuve yendo a las farmacias Y veía que había unas vitaminas que decían que eran para los ojos Haciéndole pensar a las personas que con esta vitamina todo se iba a corregir Y nosotros en el mundo natural por muchos años Hemos tenido una vitamina para los ojos que se llama ICE Ojos, en español, ICE en inglés Y tiene el nombre en inglés, ICE Y es una vitamina que vendemos con mucha regularidad Tiene un costo bastante bajo Y es muy buena para los ojos Pero si nosotros queremos mejorar nuestros sentidos No debemos pensar solamente en los ojos Si nosotros queremos mejorar nuestros sentidos Debemos pensar en la audición, en la visión En el olfato, en el gusto y en el tacto Son los cinco sentidos Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo ahora es un kit Que te permite un mayor flujo sanguíneo Un mejor control del cerebro Y a la misma vez una nutrición para los ojos Entonces es un kit que cuenta con el producto ICE El producto NeuroBase Y el producto NeuroCare Y con estos tres productos nosotros vamos a lograr Una función mucho más fuerte Mucho más concentrada Para lograr esta mejoría visual Entonces, si nosotros queremos tener un buen sentido Un buen uso, un buen funcionamiento De nuestros cinco sentidos Pero especialmente los ojos Para los cinco sentidos tenemos El NeuroCare Que es un nutriente para el cerebro Tenemos El Cell Factor Que es un nutriente que nos ayuda Es un antioxidante poderoso Que ayuda a restaurar las células madres De nuestro sistema O a regenerar el crecimiento Y la producción de células madres Y el producto ICE Y con estos tres suplementos En un kit Que es relativamente económico Usted puede lograr una mejoría Casi inmediata En el control y funcionamiento De sus sentidos Y es por eso que es bien importante Que cuando usted tome estos suplementos Los tome tres veces al día Por la mañana Con el desayuno Con el almuerzo Y con la cena Y usted poco a poco Va a ir viendo Cómo sus sentidos Empezarán a mejorar Esto no sustituye Por ejemplo Una operación de cataratas Esto no sustituye Un medicamento Para la presión del ojo Pero sí puede En gran manera Ayudar a que Funcione mejor Usted va a sentir Que va a ver Como más definido Usted va a empezar A escuchar mejor Usted va a empezar A sentir El tacto Más El calor El frío Con más fortaleza Usted va a poder Oler mejor Todos los sentidos Empiezan Como a florecer Cuando uno empieza A tomar este conjunto De vitaminas Y es por eso Que yo te exhorto A llamar ahora Al 1-800-795-8088 Si tú tienes problemas De audición O si tú tienes Problemas de visión Para mí El más importante De todos los sentidos Es la visión Para otras personas Posiblemente La audición Para otras personas Sería el olfato Pero en particular Yo he diseñado Un kit Que va a ayudar En los cinco sentidos Pero le pone Un énfasis especial A los ojos Por eso es que Estamos ofreciendo El NeuroCare Combinado con el Cell Factor Y combinado con Ice Este kit De tres suplementos Tiene un costo De 120 dólares Más manejo y envío Pero hoy vamos a tener Un precio especial El precio especial Es que lo vas a obtener Por un 50% de descuento Y el envío Es totalmente gratis Si lo pagas Con tu tarjeta de crédito Así que Llama ya Al 1-800-795-8088 1-800-795-8088 Y obtén estos tres kits Por tan solo 60 dólares Y no pagarás Ningún gasto De manejo y envío Si lo pagas Con tu tarjeta de crédito Llama ya Al 1-800-795-8088 Y adquiere tu kit Para mejorar tu visión Y para mejorar Tus cinco sentidos Ahora rebajar Ya no es un lujo Mundo Natural Trae este año La dieta de los tres pesitos Si Escuchaste bien Si quieres quemar grasas Controlar calvitratos Aumentar energía O controlar el apetito Ahora lo puedes lograr Fácil y económico Es bien sencillo Llama al 787-338-8885 Ordena el suplemento Que deseas Por solo 3 dólares Más manejo y envío Impuestos Y listo Comienza a perder libras Sin quebrar el cochinito Llama ahora 787-338-8885 Hoy también quiero hablarles Sobre la importancia De cuidar Nuestro abdomen Por alguna razón Que les voy a explicar ahora Para muchos Una razón desconocida Cuando nosotros vamos creciendo Sobre todo las señoras Y los señores Que van aumentando En edad Que desconocen La importancia De tener Una pared abdominal Recta Plana Nosotros vamos Perdiendo fortaleza En la pared abdominal En estos músculos abdominales Y cuando nos volteamos Vamos a ver Una barriga Que se va extendiendo Se va extendiendo Se va extendiendo Se va extendiendo Y se va haciendo Cada vez más grande Y cada vez más difícil De agarrar ¿Verdad? Eso le pasa Tanto a los caballeros Como le pasa a las damas El peligro De que esto suceda Es que cuando nosotros Dejamos que haya Una expansión Abdominal Esto es lo que Se pone Entre El tamaño normal Y el excedente De tamaño Es una expansión O un desparrame De lo que son Los intestinos El intestino delgado Tiende a Ocupar Todo ese espacio Y el intestino grueso Se deforma En su contorno Que se divide En tres partes Ascendente Transverso Transverso Descendente Y luego Obviamente Sigmoide Yano ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Cuando permitimos Esta extensión De nuestra Pared abdominal O que se conoce Como barriga Este grupo De intestinos Que están aquí Van a caer Encima ¿De qué? En el caso De las damas Del útero Vejiga Ovarios Y estos intestinos Van a ejercer Una presión Sobre estos órganos Y van a causar Una disfunción En ellos Cuando tú tienes Todo este peso Presionando Los ovarios Los ovarios No van a producir Sus hormonas Regularmente Y pueden alterar Mucho el balance Hormonal En la mujer Van a presionar El útero Y algunas mujeres En su mayor Ría de los casos Que tienen problemas De incontinencia Orinaria Viene producto De este peso Que ahora está Sobre la vejiga Que no debería estar En el orden normal Porque en el orden normal Este intestino Está detrás De la vejiga Entonces Ejerce una presión Entre el intestino Y la pared abdominal Y ahora no solamente Una presión Detrás de la vejiga Sino que hay una presión Arriba de la vejiga Y la aplasta Y entonces Con cualquier risa O tos Se sale el orín Porque hay una presión En el caso De la varón Es peor Porque entonces Cae sobre la vejiga Y aún La próstata Se ve aún más Aplastada Y entonces Empieza una inflamación Producto De este peso Que tiene ahora La vejiga Y la próstata De estos intestinos Que están Arriba de sí Entonces El crecimiento De la pared abdominal Trae como consecuencia Problemas de disfunción De la vejiga Útero Ovario En la mujer Y vejiga Próstata Y disfunción Erectil Y disfunción Erectil En el hombre ¿Cómo nosotros Entonces podemos Corregir esto? Se hace de dos maneras Es bien sencillo Primero que todo Empezamos un ejercicio Que consiste en Meter la barriga Contraer los músculos Abdominales No se trata De hacer flexiones Y hacer Diez mil Abdominales Nada de eso Va a funcionar mejor Que cuando usted Está sentado Viendo televisión O está parada Lavando los trastes O haciendo los oficios Usted trata De mantener El abdomen Contraído Y el contraer El abdomen En sí Es un ejercicio Yo ahora Lo contraí Entonces Al contraerlo Yo siento Como mi Mi músculo Abdominal Está en tensión Y esa tensión Le va a dar Fortaleza Y le va a permitir Recogerse Y reducir El tamaño Del abdomen Esto toma esfuerzo Y uno Instintivamente Se lo olvida Y suelta otra vez Porque nosotros Estamos sueltos Pero si nosotros Cada vez que nos acordamos Contraemos el abdomen Contraemos Sus músculos abdominales Y los mantenemos Firmes Ese ejercicio Va a hacer que Al otro día Tengas un poquito De dolor abdominal Pero poco a poco Lo vas controlando Y ese ejercicio Va a hacer Que tú puedas Quemar Inclusive grasa Que hay depositada En ese espacio La segunda cosa Que tienes que hacer Es tomar un suplemento Que te ayude Con la limpieza Del intestino Una buena combinación Es colon Y small intestines Estos dos suplementos Tú los tomas Y te ayudan A vaciar el intestino Para quitar un poco Ese peso Que ponen En los intestinos Sobre los órganos Y te ayuda Además Para poder ir Contrayendo 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 Si están vacíos Es más fácil Contraer Que si están llenos Entonces El vaciar los intestinos Es bien importante En el caso Del varón Porque haya Una inflamación Prostática Se les recomienda Un suplemento Como Prostflex En el caso De las mujeres Si tienen el útero Pues entonces Deberían tomar Un producto Que se llama útero Y bladder Que es vejiga Y colon Small intestine Bladder Y úteros Son los cuatro suplementos Que la dama Debería tomar Mientras que el varón Podría tomar Small intestine Colon Prostflex Y el producto Bladder Para también Pregar con el asunto De la vejiga Y con esto Ejercicio Y estos suplementos Poco a poco Tú podrás ir reduciendo El tamaño Del abdomen Si tú haces esto Por tres meses Yo te aseguro Que tú vas a reducir Entre cuatro Y ocho tallas Porque esto es algo Que nosotros hemos venido Tratando en nuestra clínica Con mucho éxito Y no sabes La gran diferencia Que hace una persona No solamente En el aspecto físico De tener el abdomen Más reducido De tener una mejor figura Sino en el aspecto De autoestima A veces uno se ve Como más bonito O se ve Más En forma Cuando uno tiene Ese barrigón Tan grandote Que está uno así Como regado Por todas partes Sino que está Como más Más plano Y no tiene que ser Un plano Que tenga Los cuadritos Como salen En los modelos De televisión ¿Verdad? Pero sí una reducción Del abdomen Y de hecho Hay un estándar Entre los cardiólogos Que dicen Que entre mayor Sea la circunferencia O sea La cinta Que le pasa A uno Alrededor Del abdomen ¿Verdad? Entre más amplia Esa circunferencia Mayor es la probabilidad De un infarto Entonces Al reducir La circunferencia También se reducen Las probabilidades De un infarto Entonces Muchas personas Que tienen problemas De hipertensión Que tienen problemas De azúcar Que tienen problemas Circulatorios Tienen que tener Muy en cuenta Esta circunferencia ¿Qué tan grande Es el 36 38 42 48 50 ¿Qué es tan grande Es esa Esa circunferencia Y cómo nosotros Podemos empezar A reducirla Así que te exhorto A llamar ya Al 1-800-795-80 88 Si tú quieres Reducir el abdomen Y nunca te olvides Del ejercicio Bien importante Y bien sencillo Cada vez que te acuerdas Mete la barriga Que es Coger Encoger Esos músculos Abdominales Y mantenerlos Adentro El mayor tiempo posible Y esa tensión Nos va a ayudar Ahora rebajar Ya no es un lujo Mundo Natural Trae este año La dieta de los 3 pesitos Si Escuchaste bien Si quieres quemar grasas Controlar calvitratos Aumentar energía O controlar el apetito Ahora lo puedes lograr Fácil y económico Es bien sencillo Llama al 787-338-8885 Ordena el suplemento Que deseas Por solo 3 dólares Más manejo Y envío Impuestos Y listo Comienza a perder libras Sin quebrar el cochinito Llama ahora 787-338-8885 Como parte de este programa especial Quiero hablarles de una gran noticia Nosotros en Mundo Natural Tenemos ahora A nuestra naturópata Pilar Vilches Pilar Vilches Ha trabajado con nosotros Mucho tiempo Pero ahora regresó con nosotros Y regresó Porque estamos haciendo Una promoción especial Para todas las personas Que quieran hacerse una consulta Con la naturópata Ella Les chequea Los niveles energéticos Del cuerpo Les maneja la oxigenación La alcalinidad Les hace una prueba completa Una evaluación realmente De principio a fin Una prueba bastante buena Naturopática Y ustedes saben Cuánto ustedes tienen que pagar Por una prueba De naturopatía En la clínica Mundo Natural Cero Si Como escuchaste Cero Si tú quieres una consulta Con la naturópata Pilar Vilches Llama ya Al 1-800-795-8088 Y pide tu cita Y con tu cita Tú tendrás Que es totalmente gratis Una evaluación Totalmente completa Y esto lo tenemos Por tiempo limitado Así que Aprovecha esta oportunidad Porque si te has querido Hacer una consulta De naturopatía Y No tienes los medios O simplemente cuestan mucho Porque es verdad Que Porque hay naturopatas Que cuestan 45 Otros 50 Otros 100 Dependiendo del naturopata Que vayas a visitar Pues ahora en Mundo Natural Tu consulta de naturopatía Es totalmente gratis Con la naturópata Pilar Vilches Es una persona reconocida Con dos títulos universitarios Maestría Licenciada en naturopatía Por el Estado Libre Social de Puerto Rico Y ahora Está en Mundo Natural Ofreciendo esta gran promoción De un chequeo completo De naturopatía Por cero Gratis No tienes que comprar nada No tienes que ordenar nada Solamente ve a la tienda Haz tu cita O llámalo 1-800-795-8088 Y haz tu cita De naturopatía Totalmente gratis Si te agradezco Que hagas la cita Porque las citas Son de martes a sábado Y como es gratis Pues entonces Hay mucha demanda Por las visitas Y no queremos tenerte Esperando mucho tiempo Así que llama ya Al 1-800-795-8088 Y haz tu cita Cuando tú haces tu orden De cualquier suplemento Automáticamente te estamos regalando la cita Porque Mira Yo te puedo vender un suplemento natural Para cualquier cosa Pero Creo que si te evalúo Y me das la oportunidad De que Que Pilar Te haga un chequeo completo Nosotros también podemos Diseñar un plan Mucho más específico Para tu necesidad Entonces Tú puedes comenzar Con un kit de circulación Pero si vienes a la cita Ese kit de circulación Lo podemos ajustar De acuerdo a tus necesidades Y es por eso Que una cita Con la naturopata Pilar Viches Es tan importante Llama ahora 1-800-795-8088 Es totalmente gratis No hay ningún compromiso Nadie te va a obligar A comprar nada Es porque Queremos que tú Tengas la oportunidad De chequearte Para que puedas Consumir los suplementos Naturales Que realmente necesitas Para mejorar Y para cambiar Tu estilo de vida Así que Es una oportunidad única La tenemos por tiempo limitado Ya los cupos Son bastante limitados Pero todavía Hay mucho espacio Para así Porque vamos a tener La promoción Como hasta diciembre Así que Deberías aprovechar 1-800-795-8088 Para que puedas Utilizar esta promoción De la cita Con la naturopata Pilar Viches Totalmente gratis En el programa de hoy Les he hablado Sobre la importancia De los 5 sentidos Donde le dimos Un kit especial Para los ojos Y mejorar los 5 sentidos Que consiste De Cell Factor Neurocare Y Eyes Les hablamos La importancia De cuidar El abdomen Y reducir El tamaño Del abdomen Porque reduce El riesgo De enfermedades Cardiovasculares Y especialmente De problemas Con la vejiga Inflamación Prostática Y funciones hormonales En la mujer Te enseñamos El ejercicio Que deberías Estar haciendo Y te hablamos Sobre la importancia De hacer una cita Con la naturopata Pilar Viches Y que ahora La tenemos en promoción Totalmente gratis No tienes que pagar Absolutamente nada Por tu consulta Que es bastante completa Con nuestra naturopata Pilar Viches Nosotros estamos ubicados En la avenida Campo Rico Número 881 Avenida Campo Rico Número 881 En San Juan Puerto Rico En la organización Country Club Esto es bien cerca De la 65 de Infantería Entre Ramal 8 Y la 65 de Infantería Por último Quería explicarles Que cuando uno va A consumir Suplementos naturales Usted tiene muchas opciones Usted puede ir para un health food Puede ir a la farmacia Por catálogo Usted puede entrar por internet Y nosotros En Mundo Natural Hemos hecho un esfuerzo Por ya casi 20 años Que hemos estado trabajando Con la salud Pues de Puerto Rico Y asesorándolos Y ayudándolos A través de los diferentes medios Por el Canal 13 Noti 1 Guapa Radio Guapa Televisión Telemundo Univisión Canal 7 Canal 24 Nosotros realmente Hemos hecho una Labor extraordinaria Comunicando Y diseminando La información necesaria Para que usted tenga Una buena salud Pero para mí es importante Que ahora que se aproxima La Navidad Usted Considere Con su corazón Y este pensamiento Que le voy a dar ahora Una de las cosas Que yo más deseo Que mis familiares tengan Que las personas Que yo amo Mis amigos Tengan Es salud Y cuando nosotros Tenemos salud Nosotros podemos Manejar todo De hecho Cuando no tenemos Salud mental No podemos Ni siquiera Manejar las cosas De nuestro diario vivir Y es por eso Que ahora que se aproxima Esta fecha navideña Donde nosotros Vamos a estar Comprando regalitos Y vamos a estar Dando un poquito De nuestro amor De nuestra bendición A otros Yo les exhorto A pensar La importancia De regalar salud La importancia De apartar Un pequeño presupuesto Para regalar Un fraquito De colágeno Un self factor Un neuro care Y la diferencia Que podría ser En un niño Una vitamina La diferencia Que podría ser En tu abuela En tu abuelo En tu papá En tu hija Una vitamina Como una buena vitamina C del mundo natural Que al consumir Una dosis Es como consumir 36 chinas Un colágeno Un self factor Un glucobalance Porque todos Tenemos algo Y todos podríamos Mejorar algo más Y es por eso Que a papá Yo le puedo regalar Un plush flex A Emmanuel Le puedo regalar Algo para la potencia Sexual por ejemplo O sea que nosotros Podemos regalarle A nuestros amigos A nuestros empleados A nuestros compañeros Algo de salud Que nos permita Este Manejar Una vida más saludable Y muchas veces Un regalito Como esto Puede dar un comienzo Puede ser como Un incentivo Un aliciente Para que alguien Empiece A cuidarse Muchas personas No tienen el dinero Para comprarlo Porque piensan Que es muy caro Cuando realmente No lo es Porque en el mundo Natural Ustedes saben Que tenemos Oferta Continuamente Otras personas No saben Que comprar O han probado Algo en un health food Porque van a un health food Le dicen que es bueno Para la hipertensión Y le dan un frasquito Como si un problema Circulatorio Se pudiera resolver Con un solo frasquito Pero como ellos Muchas veces No están preparados Ni entrenados Como lo estamos nosotros Entonces realmente Lo que están haciendo Es repitiendo Lo que el dueño Le dijo Si alguien tiene un problema Circulatorio Dale esto Y un solo frasquito No hay nada En tu cuerpo Que se pueda resolver Con un solo frasquito Pero si se puede comenzar Y ese comienzo Ese proceso Con un producto Como Celfacto Con un producto Como Colágeno Un producto Como NeuroCare Un producto Como Glucobalance Puede hacer una gran diferencia En la vida De tus seres queridos Así que Consideran Estas navidades Esta posibilidad De traer Salud Y esto es bien sencillo Tu puedes llamar Al 1-800-795-807 Y nosotros Tenemos promociones especiales Tenemos productos En 5 dólares Tenemos productos En 10 dólares Tenemos productos Hasta en 1 dólar O sea nosotros Tenemos ofertas especiales En este momento En donde tu puedes Comprar un colágeno De 60 tabletas Por tan solo 1 dólar Así que Estas ofertas Son disponibles Desde nuestro centro De llamada En los Estados Unidos No está disponible En las tiendas No está disponible En los health foods Porque son ofertas Que se coordinan Con los fabricantes Para poder llevar Una promoción Que le enseñe O le permita A la persona El comienzo Del consumo De ciertos suplementos Llama ya Al 1-800-795-8088 Infórmate un poco más Sobre estas ofertas De cómo te podemos Ayudar nosotros Para diseñar Este regalo Que te permita Ayudar Con tu regalo Ayudar A otras personas A mejorar su salud 1-800-795-8088 1-800-795-8088 Estamos aquí Desde casi 20 años Llevamos este mensaje Por los diferentes medios De comunicación En Puerto Rico Amamos Puerto Rico Somos parte de Puerto Rico Nuestras oficinas Están ubicadas En Río Hondo En el Centro Comercial De Caribe En Cinema Al lado de los cines Estamos en Tu Alta Y estamos en la avenida Campo Rico Número 881 Donde te podemos servir Y donde también Consideras Grandes ofertas Llama ya Al 1-800-795-8088 Y este año Sé diferente Este año Haz algo diferente Este año Regala salud Va a ser más económico Va a ser más funcional Y sé que A quien tú le regales Salud Siempre te lo va A agradecer 1-800-795-8088 Este año Que viene Deseo Que Puerto Rico Se convierta En el país Más saludable Del mundo Unamos nuestros esfuerzos Quitemos tanto Este enfoque Que hay En que las cosas Están malas Y el PPD Y el PNP Mira A la final Ellos se pasan La batuta Uno al otro Pero el que sigue enfermo Y el que sigue afectado Es el pueblo Y nosotros tenemos Que hacer nuestro cambio En nosotros mismos Este año Hagamos una resolución De cambiar nuestra vida De cambiar nuestra salud De ser personas Más positivas De ser personas Que amemos más a Cristo Y le sirvamos a Él 1-800-795-8088 1-800-795-8088 Para obtener esa salud Que todos merecemos Y recuerda siempre Con Dios Y saludables Vivimos mejor Que Dios te bendiga Ahora rebajar Ahora rebajar Ya no es un lujo Mundo Natural Trae este año La dieta de los 3 pesitos Si Escuchaste bien Si quieres quemar grasas Controlar calvitratos Aumentar energía O controlar el apetito Ahora lo puedes lograr Fácil y económico Es bien sencillo Llama al 787-338-8885 Ordena el suplemento Que deseas Por solo 3 dólares Más manejo Y envío Impuestos Y listo Comienza a perder libras Sin quebrar el cochinito Llama ahora 787-338-8885